Vamos, dijo que San Lorenzo va a ser campeón Vamos, ya nos corrimos a Globo, no pasó nada Vamos a correr a Boca, que es un cagón La pisada, cabrón al cóter, vamos Me lo dijo una gitana, me lo dijo con Perón No largas la marihuana, vos te vas para el cajón Me lo dijo una gitana